Tus besos Tus besos Tus besos Tus besos Tus besos Nuestros labios Guardan flamas De un beso darás Que no olvidarás Mañana Flores Negras Del destino Nos aparta Sin piedad Pero el día Vendrá En que seas Para mí no más 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 Cuando vuelvo a tu lado Y estés Solo contigo Las cosas Las cosas que te digo No repitas Jamás Por compasión Unes 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 Unes